Aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional se esconde una historia que queremos compartir con todos ustedes un ejemplo de perseverancia el ejemplo y la historia de vida de la señora Lorenza Cuevas que a sus 82 años culminó la carrera de Derecho ¿Cómo empezó toda esta travesía de estudiar Derecho? Bueno, por muchos motivos pero el más específico es que cuando a mí me iban a sacar personas letradas me iban a sacar mi casa y otro motivo es que yo visitaba mucho la cárcel y veía como esas pobres gentes estaban ahí sin que nadie le haga caso sin ropa ya estaban como un porio cero estaban esas pobres gentes algunas veces del pantalón le quedaba la bragueta nomás ya y a mí me dolía mucho ver esas cosas y yo en ese tiempo trabajaba todavía ¿Jubilada? Sí, yo soy jubilada, docente jubilada y me senté ahí dentro de la cárcel delante del pobre prójimo y le hice una promesa al Señor el día que yo me jubile yo voy a seguir Derecho para poder hacer algo por estos tus hijos le dije al Señor y la promesa con el Señor pues hay que cumplir Él no me obligó a darle esa promesa pero sí tengo yo obligación con Él a pesar de que tengo que conseguir mi habilitación tengo que conseguir mi licencia mi carnet y después únicamente yo voy a poder ejercer pero mientras voy a hacer los trámites correspondientes para conseguir cliente en la cárcel Yo era docente de adultos yo me inicié con educación de adultos y me jubilé con educación de adultos ¿Y en el guaraní? Y también me estudié el idioma guaraní me licencié en el idioma guaraní ¿Dónde enseñabas? ¿En una institución particular para adultos? No, en la Escuela Sotero Colmán Caminando por este pasillo en compañía de sus compañeros atravesó muchas dificultades como por ejemplo la enfermedad también dos años de pandemia lo cual tuvo que adaptarse al sistema virtual para continuar con su carrera pero con el apoyo de sus compañeros de los docentes logró cumplir con sus sueños Nosotros tenemos las clases virtuales ahora por la cuestión de la pandemia y todo eso entonces, bueno la Lorenza tuvo un problema de conexión a internet y como siempre estamos al tanto de ella y nos llegan los mensajes entonces le llamé y me dice ella no, estoy sin internet y yo le dije de misma manera vos te vas a recibir hoy como sea entonces vino en taxi y reunimos juntos finalmente el examen todo así la verdad que es una felicidad tremenda poder verle a ella como abogada ella fue mi compañera en el año 2020 y desde el momento que ella se acercó nosotros nos propusimos con todos los compañeros poder ayudarle para que pueda cumplir su sueño y no solamente por una cuestión así digamos altruista sino porque realmente nosotros le queremos muchísimo a ella ella es una excelente compañera nos enseña muchísimo también es una persona con muchas experiencias de vida y yo creo que siempre hay que aprender de las personas que han vivido más que nosotros consultándole si es que extrañaría la facultad de derecho de la UNA ella menciona que aún seguirá visitando las aulas pues continuará con sus estudios ese es el ejemplo que da la señora Lorenza Cuevas no solamente a los jóvenes sino a todas las personas de que el tiempo siempre es suficiente el tiempo sobra para estudiar solamente falta gana nomás eso yo le recomiendo a los jóvenes para que no se deje vencer por la pereza porque eso no conduce a nada bueno siempre a los vicios y a las cosas malas que ocupen su tiempo en cosas buenas